Bienvenido de nuevo a Super Quiz. Empecemos un nuevo quiz con un tier list. Clasifica 50 opciones de comida rápida de peor a mejor. Comenzamos con papas fritas de McDonald's. Favorito, delicioso, meh, basura o nunca lo he probado. Pizza con piña. ¿Cuál es tu comida favorita? Takis. Seguimos con Cheetos. Big Mac. McFlurry. Seguimos con Nuggets de pollo. Burritos. ¿Qué piensas? Seguimos con Aros de Cebolla. Tacos. Seguimos con Palitos de Mozzarella. Pescado con Papas. Pescado con Papas. Banderilla. Churros. Churros. Hamburguesa vegetariana. Nachos. Nachos con todo. Dona. Seguimos con Malteada de Fresa. Seguimos con Malteada de Fresa. Frappuccino. Seguimos con Sushi. Rebanada de Pizza. Sándwich de Queso a la Parrilla. Ensalada César. Macarrones con Queso. Pepinillos fritos. Camarones fritos. Alitas búfalo. Calamares fritos. Papas de Gajo. Papas de Gajo. Papa al Horno. Más arancada. Fletomic. Cuckebol. Más arancada. Lo mismo loδα. Debes instruir la cabeza. Más arancada. 看到 premium. Rotiando. Pro Simpacente. A30 Frejón prochain. Papas Hash Brown Tiramisú Brownie Seguimos con rollitos primavera. Bagel de salmón. Nutella. Seguimos con pretzel. Muffins. Muffins. Palomitas de pollo. Fideos instantáneos. Pepsi. Pastel de zanahoria. Ositos de gomita. Algas. Pan de ajo. Panqueques esponjosos. Pasta carbonara. Vegemite. Vegemite. Tchau. Tchau. Tchau.